Vamos a la línea telefónica con la diputada con licencia Eloisa Talavera. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alejandra. Un saludo a ti y a tu auditorio. Igualmente, bueno, dábamos hace unos momentitos de información tras algunas declaraciones que hiciste de que sientes violentados tus derechos político-electorales por lo que iniciarás un juicio. Así es, mire, derivado de la determinación del Partido de Acción Nacional de determinar que la candidatura para Ensenada es hombre, a partir de ahí es que yo decido dar el siguiente paso, que es interponer un juicio de protección de derechos políticos, porque derivado de la ley electoral, general electoral, pues se tenía que aplicar en este ejercicio electoral la paridad de género. Y en nuestro estado, al ser un estado impar, pues mitad más uno debe ser para mujeres porque precisamente lo que busca esta acción afirmativa es corregir una distorsión en la participación política de las mujeres y no de los hombres, quienes son quienes han gozado al 100% de todos sus derechos y prerrogativas y limitado el ejercicio político de las mujeres. Y a los hechos me remito y te preguntaría yo cuántas mujeres presidentas municipales tenemos en Baja California desde que es un estado libre y soberano. Ninguna. Tenemos cero. Ninguna, Eloisa. Ellos interpusieron un recurso, ¿Es por esto que el Instituto Electoral les permite que fuera un hombre? ¿Fue así? El INE había establecido un criterio que tenía dos componentes, bueno, varias componentes, pero una de ellas era el criterio de estado non, que iban tres mujeres y dos hombres, y luego ponía un criterio de rentabilidad. Lo que el tribunal determinó es que se estaba extralimitando al tomar las decisiones por los partidos. Entonces, lo único que sucede ahora es que, digamos que todas las sentencias y leyes y sentencias, ya al aplicarse esta ley el año pasado, están firmes de tal manera que, lo único que debió haber cambiado es que los partidos debieron de haber determinado tres mujeres y no dos, como lo hicieron. Y eso es lo que yo estoy peleando. Voy a interponer un recurso y para los derechos míos, en este caso que estoy participando, pero es para salvaguardar los derechos de todas las mujeres de Baja California y del país, porque es la manera en que se ha venido avanzando en la legislación de género a punta de sentencias. Es decir, no es una intención de defender tu aspiración, sino el que se esté violentando la paridad de género. Eso es, sí, así es. Yo en ningún momento he estado discutiendo las modalidades de elección de candidatos que utiliza el partido, sino simplemente que este espacio era para mujeres y no fue respetado. Es en ese sentido en el que yo voy a interponer un juicio precisamente para eso, para protección de los derechos políticos. En este caso mío, como parte interesada, pero es una sentencia que de resolverse a favor queda a favor de todas. Diputada, estaremos pendientes, tenemos que despedir el programa, pero estaremos pendientes de cuál es la respuesta que tiene, por un lado, Acción Nacional y por otro lado, pues esta denuncia que usted estará poniendo y agradecemos enormemente este enlace telefónico. No te escucho bien, perdón. Agradecemos mucho este enlace telefónico. Le comentaba, tenemos que despedir el programa, pero estaremos pendientes de en qué resulta esta denuncia. Muchas gracias. Al respecto, bueno, pues yo nos mantendré informados del seguimiento de este tema, lo que es un tema muy importante, no solamente para las mujeres de Baja California, sino de todo el país. Muchísimas gracias. Es la diputada con licencia, Loisa Talavera.